Bueno que es lo que es mi gente, ahora estamos aquí en Santo Domingo Hay flow y hay locura y frené ¿Dónde están los dominicanos? DJ Patio apoyando todo Estamos patronados Murabulla los patrones Estamos patronados Baje la mujer pa' que muama los culones Estamos patronados, estamos patronados Murabulla los patrones Estamos patronados Baje la mujer pa' que muama los culones 50 de uña y 100 de salón Y quien el maldito biberón 50 de uña y 100 del salón ¿Cómo así? ¡Qué maldito biberón! Espérate, 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 espérate. Déjame ver tu vaso. Así vacío, así no. Le está faltando respeto a la discoteca. ¿Qué es lo que? ¿Dónde están los dólares? ¿Dólares, dólares? Estamos patronados. Estamos patronados. Una bulla de patrones. Estamos patronados. Estamos patronados. Baja la mujer pa' que muevan los culones. Hey, 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 hey. Patio, Bullado, Stop. Mr. K. Aniston, Aniston. A lo Poké Music. Viene que hacer este lado. Esta es una baila que hicimos en tripa aquí en el República Dominicana, mi gente. Directamente en vivo. 925 Records. Sebre a state, sebre a state. Mayor, llévanos con la callita. Y de paso, paramos en Cualey.